¡Suscríbete al canal! 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 después de haber partido séptimo, el que estaba complicado era Nino Esganga que se iba al trompo después de un toque, Azar era el puntero, Alan Castellano lo escoltaba, Martínez se mantenía tercero hasta que después Wilson Bornino y el propio Humberto Krujoski lo superaron, Krujoski lo pasaba también al cordobés y este le cedía la posición a Martín con lo cual de esa manera el San Juanino se iba a quedar con la calculadora haciendo cuentas sabiendo que le alcanzaba para ser campeón a poco del final se rompía el motor de Alan Castellano que lamentablemente se iba a ir de Viedma con las manos vacías ganaba Diego Azar, segundo iba a ser Krujoski, cada uno hacía lo que podía pero con el tercer puesto a Martín le alcanzó y le sobró para consagrarse campeón, cuarto fue Bornino, quinto Lucas Guerra, sexto Guarnaccia la alegría del equipo Guido Guidi competición ante un nuevo campeonato en este caso en manos de Henry Rubén Antonio Martín, el San Juanino que así lo festejaba en el podio junto a Zari Krujoski Por última vez en el año se presentó el World Rally Car, esto fue en Galicia donde Sebastián ayer nuevamente obtuvo el triunfo noveno del año, impresionante la contundencia que ha tenido Sebastián Oller a bordo del Volkswagen Polo Y faltaba definir el subcampeón y quedó en manos de Pierri Nubil con el tercer puesto en esta ocasión en Galicia Y no le alcanzó a Henry Matilda Vara que fue en segundo lugar Tremenda piña también del polaco Robert Kubica, campeón del World Rally Car 2 pero fue una piña tremenda, la compartimos ahora aquí en campeonato Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1 One, un producto premium de campeones Sebastián Oshie con el polo tomó la punta desde el comienzo en Gales en la última fecha del Mundial 2013 El francés marchaba adelante de su co-equiper Jari Mati Latval en los primeros tramos en los que también daba pelea adelante el belga Tierir Neubil con el Ford Miko Girbonen se ubicaba cuarto pero tuvo un fuerte choque cuando el Citroën se puso de costado y golpeó contra un talud de barro afortunadamente piloto y navegante resultaron ilesos pero con el auto muy dañado Al incidente del primer piloto del equipo se sumó también el de Robert Kubica El polaco que en su debut en la clase mayor se pegó dos días consecutivos y fuerte El segundo golpe sobre todo destruyendo el auto La nota de la primera etapa la daba Dani Sordo que era penalizado con 5 minutos cuando los comisarios constataban que el español estaba usando el noveno chasis del año cuando el reglamento indica que se pueden usar hasta 8 Poco a poco Ossie se fue escapando y contrarrestó los intentos de su compañero Latval que en algunos pasajes se había acercado al flamante campeón El último día de la competencia arrancó con niebla con algo de llovizna pero aún así con gran cantidad de público Volkswagen ratificó su superioridad Ossie siguió controlando la diferencia con Latval para cerrar un gran año que le permitió ganar otra carrera revalidar el título que ya había obtenido con antelación y a Volkswagen le dio el campeonato de marcas por primera vez en su historia Latvala finalizó segundo a 21 segundos 8 Neubil con el Ford tercero a 1 minuto 24 segundos 5 y de esa manera completó una buena temporada quedando como subcampeón Ese es el otro accidente de Kubica del cual hablábamos que había sido mucho más fuerte que el primero y que lo hizo quedar definitivamente fuera de carrera Va rápido el polaco pero se pega mucho Ganó Ossie en el cierre de la temporada en el Rally de Gales ¿Por qué los perros corren a los autos? ¿Por qué los conductores nunca se detuvieron a hablar con ellos? ¡Wow! ¡Eso buenísimo! ¿No? ¡Es el nuevo Toyota Etios! ¡Contame Paquito! ¿Tú lo sentís? ¡A ver! ¡Doble Verback! ¡Aps! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¿Tiene todo? ¡Sí! ¡Todo! ¡Bajá del vidrio que ahí voy! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Está bárbaro! ¡Con razón andas tan tranquilo! ¡Tenés un Toyota! Imagínate Mi primer Toyota ¡Ah! ¡Es un buen ambiente esto! ¡No hay tanto espacio que te perdés! ¡Contame! ¡Contame cocina! ¡Contame cocina! ¡Consume mucho! ¡Cómo vas a ver! ¡Bárbaro! ¡No consume nada! ¡Guau! ¡El otro Etios! ¡Qué baúl! Dale, anda ¡Llevas a tu familia porque es re seguro el Etios! ¿No? ¡Para! Nuevo Etios Mi primer Toyota